La situación del niño Es terrible El niño necesita urgente terapia Si no nuestros hijos son los que van a sufrir Aquí queda Sí, necesito llevar estas pruebas al juez Para que vea que no son mentiras mías Cerrado, pero no entiendo si ni siquiera lo han investigado Entonces la niña continúa con el padre Jueces corruptos, pastor Y como ese caso hay 58 mil La madre no se debe acercar al colegio Ni mucho menos hablar por teléfono con la niña Creo que van a tener que buscarse otro abogado Yo no voy a seguir con este caso ¿Pero por qué? Usted no sabe por todo lo que yo he pasado Y no voy a perder a mis hijos Pero la niña dice que el padre le hace cosas malas Hay que esperar realmente que él tome una decisión Ante una situación donde la madre ha traído un montón de mentiras Allí está todo para defenderme Y sin embargo no puedo hacer nada Es posible que con esta carta usted vaya presa Ojalá sea así A ver si de esa manera pones atención a este crimen Pero mi trabajo con la niña fue como psicóloga La madre es una mentirosa Y una incompetente para cuidar a sus niños Yo no entiendo por qué ella siente tanto odio hacia ese hombre ¡No! ¡No! ¿Por qué? Es que también tengo derecho ¡He dicho! ¡Mentira! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!